La Secretaría informa que no hay cuenta, así es que pasamos directo a varios. ¿Hay algún varios? ¿No hay varios? Entonces vamos a la orden del día. Esta tiene por objeto, recibe audiencia, a cuatro agrupaciones que nos han solicitado ser escuchados por esta comisión. Así que los dejamos ingresar. A todos, ya. A todos y todas, ¿cierto? Paulina Collao, me imagino que es Pauli. Claro. Allí está. La Comunidad Ciruelo, que es la primera que va a hablar, ahí está Pauli, que es la tercera que va a hablar, ¿cierto? Hola, hola. Hola. Milma. Hola, Pauli. Paulina. Y están los ayseninos, ¿cierto? Muy bien. Esta comisión, como decía, esta comisión tiene que escuchar a organizaciones comunitarias que nos han pedido ser escuchadas por la comisión. Bueno, tenemos acá a varios de ellos. Está Vilma Mellado, de la Comunidad Ciruelo. Está Paulina Collao, ¿cierto? De la agrupación Paso Hondo. No sé si está el presidente del Comité de Desarrollo, Oswin Schemenman. Me parece que no. Aquí no está, pero me aparece una marieta y una alcaldía. No sé si serán... Pudieran ser ellos. Vale, los voy a hacer pasar y si no, cuando lo revivo. Sí, y ahí no... Y está de la agrupación Turístico-Cultural y Medio Ambiental, Mar, ¿cierto? Y Tierra, de Gualegüe. Y está don Sebastián Ojeda y el concejal Sergio Antinirre, ¿no? Antinirre, presidente. Antinirre, con I. Antinirre, ya. Antinirre, presidente. Gracias, presidente. Un gusto conocernos. Hola. Oye, entonces, vamos a comenzar... Mira, vamos a hacer lo siguiente, para hacerla más práctico. Le vamos a dar diez minutos a cada uno para que exponga. Y después vamos a hacerle set de preguntas. Una... Uno va a hacer preguntas. Entonces, para comenzar... O sea, es uno... Perdón, perdón, diputado. Es uno por institución. Uno por institución. Porque hay cuatro temas. Entonces, para que ellos vean a quién... Porque veo que hay dos de un tema. ¿Quién de ellos va a exponer? Sí, exactamente. Yo pensé que lo tenían claro, que pueden venir acompañados, pero expone uno por agrupación. Así que ustedes toman esa decisión al respecto. Pero tengo aquí, en la comunidad del ciruelo, a Vilma Mellado. Así que... ¿Se escucha? Se escucha bien. Entonces, Vilma tiene diez minutos y después le vamos a dar el paso a la... Al presidente del Comité de Desarrollo Donoswin-Hemmerman o quien venga en su representación. Vilma, adelante. Muy buenos días a todos los presentes en esta sesión. Y gracias por darnos la oportunidad de presentar nuestro proyecto. Para contextualizar, les voy a mostrar una imagen... ¿Se ve? No, tiene que compartirla. Perdón, ya. ¿Se ve? ¿Se ve? No. Diputado Celia, usted está sin micrófono, por si acaso. Ah, ya. No, Vilma, no se ve. Pero cuéntanos si es que hay alguna dificultad o... ¿Es muy central la imagen? Voy a intentar hacerlo de nuevo. Ya. ¿Me disculpan, por favor? Sí, 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 sí. Ya. ¿Ahí se ve? No. Tampoco. No. Qué terrible esto. No, no se preocupa, si no es terrible, es la tecnología. Si no lo puede hacer, lo puede exponer. O si tú le mandas la imagen a la... A medioambiente.com.cl y nosotros se lo compartimos. Me parece que ahora sí. Ahora sí, efectivamente. Ahí sí. Sí. o no. O sea, sale que se han formado a compartir, pero todavía no aparece la imagen. Puede ser que su internet no sea tan expedito, entonces se demora un poquito. Ahí es que empezó. Ah, pero ahí tiene que abrir un archivo. tranquila. Sí, esto es lento, no se nos ocurre. No, se dejó de compartir ahí. Ahí me olvidó. ¿Se ve la imagen? No, no se ve la imagen. Ahí sí. ¿Le puedo enviar por correo? ¿Se ve la imagen ahí, eh? ¿O no? ¿Perdón? Ahí se ve la imagen. ¿Qué imagen? Se ve. Me da la impresión. Me da la impresión. Su internet es un poquito débil, para que tenga cuidado. Sí. ¿Cómo puede hacerlo mejor? Que usted, cuando exponga, elimine su video. Entonces, ahí hay más fuerza para su exposición. Entonces, nosotros la escuchamos y vemos la imagen. Ya. ¿Se escucha ahora? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Me escucho también. Bueno, para contextualizar, nosotros hablamos de zonas de sacrificio ambiental en la región del Bío Bío, porque debido de nuestra problemática, nos dimos cuenta que en la ciudad de Los Ángeles van a haber proyectado más de 10 parques eólicos. ¿Ya? Y de esos 10 parques eólicos, solo 4 son de AXGENER. Esta es la ciudad de Los Ángeles. Nosotros estamos a 8 kilómetros de la ciudad. Todos estos son los parques que están, los aerogeneradores que van a estar proyectados. Por ejemplo, existen más de 250 máquinas aerogeneradoras, que muchas de ellas tienen en dimensión 220 metros de altura. ¿Ya? Toda esta zona es la zona sur poniente de Los Ángeles. Y esta zona es una zona rural agrícola, altamente poblada. Del sector de los cuatro parques que va a tener AXGENER, ellos abarcan 20.000 hectáreas con los cuatro parques. Por eso es que nosotros hablamos de fraccionamiento. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de fraccionamiento? Porque el parque Mesa Mávida, que somos nosotros, se conecta con Don Álvaro, con San Matías, con Campo Lindo. ¿Ya? Estos cuatro parques abarcan 20.000 hectáreas. Y después se conectan a la red de distribución que está en Guadalquí. La red de distribución, acá, 2,3,5. ¿Ya? Nosotros consideramos que la forma que actúa AXGENER para contextualizar el tema es... Ellos presentan una declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Y cuando obtienen la RCA, la modifican por completo, dejando pasar mínimo cuatro años. En nuestro caso, la presentaron en el 2014. En el 2015 obtuvieron la RCA. La RCA y el... El 2018 modificaron por completo el proyecto. En la dimensión de los aerogeneradores, en la distancia, en el rotor, y es lo que va a producir de megawatt. De 2,4 que iban a producir, cambiaron a 4,6. Pero esto lo hace en todos los parques, es la misma forma de operar. ¿Ya? Entonces, cuando el 2018 presentó la modificación, solo hizo una consulta de pertinencia y administrativamente le dieron el visto bueno para seguir con el proyecto. Sin embargo, este proyecto se realizó en Mesa Mávida, que está a 10 kilómetros de nosotros. donde toda la declaración de impacto ambiental, las fotos, todas las observaciones, el trabajo que se hizo con las comunidades fue en Mesa Mávida. ¿Ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos preocupa? Que estos proyectos se acepten con solo una declaración de impacto ambiental. Pensamos que se debe hacer una modificación a la ley 19.300. ¿Ya? Porque el fraccionamiento es ilegal y debe prohibirse y sancionarse no solo en los proyectos que están en etapa de evaluación ambiental, sino también al respecto de aquellos que se encuentran con RCA. Debe respetarse al menos los 500 metros, lo que dicen otros países. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que van a estar a menos de 200 metros. Si es que puedo, voy a tratar de compartirles una foto que es importante que la vean. Pero si no puedo... Me avisan si se ve la imagen, por favor. ¿Ya? ¿Se ve la imagen? No. Pero no importa, voy a seguir. Ya. No se ve la imagen, ¿cierto? No. Ya, es que la conexión, estamos en una zona rural y es muy, muy inestable la señal. ¿Ya? Si se logra ver, me avisan. Aló, ¿qué pasó ahí? Es que, señorita del ciruelo, está sin micrófono. Están muteadas las firmas. Bueno, apareció el diputado Monsalto. Estamos en una zona... Sí, es que estamos en una zona rural. ¿Sabe lo que sucede? Como usted tiene poco internet, va a tener menos si pone imágenes muy pesadas. Por consiguiente, es mejor que exponga nomás. Sí. Y así no va perdiendo su tiempo también, porque... Sí, mejor exponga, porque va a ocupar todo su tiempo en... Ya. Entonces, nosotros consideramos que se deben respetar los 500 metros, ¿ya? Porque en el caso de GENE, declaración una... Ellos declararon un caso de búfer de 250 metros en radio. Pero nosotros vamos a tener aerofineradores que van a estar a menos de 200, en algunos casos a 120 metros de las casas. En otro lado, a 100 metros de las casas. Tienen una dimensión de 220 metros. ¿Cómo van a estar encima de una casa a menos de 150 metros? En un caso de accidente, no tenemos ninguna posibilidad de sobrevivir, porque en otros países, a lo que ellos hacen alusión, España... ¿Presidente? ¿Sí? Veo que Vilma tiene dificultades de conexión. Si me permite complementar... Ahí volvió Vilma. Sí, pero está sin micrófono. Ahí sí. ¿Diputada Monsalve? No sé. No, que termine Vilma, que termine. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Ya nosotros pensamos que la participación ciudadana debe ser vinculante en estos sentidos, que la municipalidad debe jugar un rol más importante, que debe ser obligatoria. No solo que lo pidan las comunidades afectadas, porque las comunidades afectadas muchas veces no lo saben, como es el caso que lo hace Exgenert. Exgenert se conforma con trabajar con dos comunidades y el resto que se entere en la marcha. Nosotros nos enteramos seis años cuando empezaron a construir. Entonces, esto debiera ser que se comunique a todas las comunidades afectadas directa e indirectamente. ¿Verdad? Perfecto. Gracias Vilma. ¿Presidente? ¿Presidente? De nada. ¿Presidente? ¿Presidente quiere... ¿Sí? Primero, presidente, agradecer la enorme generosidad de la Comisión de Medio Ambiente por recibir. Y por lo tanto, transmitirme agradecimiento a todos sus integrantes. Quiero ir directo al grano. Bueno, en la ciudad de Los Ángeles, que tiene cerca del 40% de su territorio como rural, y por lo tanto no tiene planos reguladores, está siendo usado para desarrollar varios proyectos aerogeneradores. Como muy bien lo plantea Vilma, en ese territorio se van a instalar cerca de 250 torres aerogeneradoras. Cerca de 250 torres aerogeneradoras. Que como no existe planos reguladores, por lo tanto, no existen muchas herramientas para limitarlos. Entonces, ¿cuáles son los cuestionamientos y qué le queremos pedir a la Comisión? Primero, hay evidencia suficiente respecto a los efectos ambientales de la instalación de torres eólicas que ameritarían por lo menos colocar en discusión si es que corresponde que se hagan mediante declaración de impacto ambiental o mediante estudio de impacto ambiental. Entonces, lo primero que quisiera pedir es un informe de la biblioteca respecto a la evidencia de los efectos ambientales de las torres aerogeneradoras. Quisiera que podamos tomar un acuerdo respecto a ese punto. Segundo, la norma internacional respecto a la distancia dice que lo óptimo son mil metros de distancia para que el ruido en la práctica no sea percibido por las personas que viven en el territorio. Establece que lo mínimo son 500 metros porque en 500 metros el ruido se puede percibir pero no molesta. Y establece una distancia crítica de 250 metros. O sea, que bajo 250 metros el ruido es de tal intensidad que altera la posibilidad de dormir de manera normal de las personas. Bueno, en el caso de la ciudad de Los Ángeles y de la comunidad del Ciruelo, las torres están a menos de 200 metros. O sea, cualquiera que revise la evidencia internacional se da cuenta que están a una distancia inferior a la que se considera la distancia crítica. Por lo tanto, efectivamente, las torres están siendo instaladas a una distancia que afecta de manera efectiva la vida de las personas. Entonces, quiero decir que la empresa, como en Chile no hay norma respecto a estas distancias, la empresa presentó un estudio de impacto de ruido, un estudio de decibeles, pero los decibeles que presentó para la calificación ambiental son los decibeles que se producían durante la obra para la construcción de las torres, pero no los decibeles que se producen por la operación de las torres. Por lo tanto, claramente aquí hay un proceso de calificación ambiental que tiene vicios de legalidad, además de la falta de participación, los antecedentes que la empresa presentó respecto al efecto acústico de la operación no corresponde al efecto acústico de la operación, corresponde al efecto acústico de cuando se desarrollaba el proyecto, no de cuando estaban instaladas las torres. Por lo tanto, a mí me parece, y esto es lo segundo, que es bien importante pedirle a la Superintendencia de Medio Ambiente que aclare este segundo punto. Y el tercero, que le pediría a la Comisión que pudiera pedirle a la Superintendencia que aclare este punto respecto a si la calificación ambiental efectivamente consideró la calificación del ruido de la operación de las torres. A mí me parece que no, y me parece que eso, por lo tanto, es una irregularidad en la obtención de la calificación. Y lo tercero que quiero plantear, como acuerdo de la Comisión, es que se puede oficiar la Comisión Nacional de Energía, que es la institución que le corresponde pronunciarse respecto a la eventual fragmentación del proyecto. Nosotros creemos que en este caso hubo fragmentación del proyecto, para eludir el estudio de impacto ambiental. Como a quien le corresponde calificar si hubo o no hubo fragmentación en la Comisión Nacional de Energía, le quiero solicitar a la Comisión que podamos acordar oficiar a la Comisión Nacional de Energía para que se pronuncie respecto a este proyecto. O sea, estoy haciendo tres humildes peticiones a la Comisión, si es posible, tomarlas como acuerdo. Lo agradecería porque sería un aporte a la lucha que están dando los dirigentes de Ciro a lo Sur. Muy bien. Diputado, habíamos acordado que se hicieran las exposiciones de cada una de las organizaciones y después de la intervención, pero dado que usted ha sido tan preciso en estos tres oficios, quisiera pedir el acuerdo de la Comisión para aquellos, sí, yo creo que lo hay, para que oficiemos en ese sentido. Diputado, sí, me parece bien. Así que vamos a dar por estos tres oficios que usted ha solicitado, lo que vamos a elaborar. Oficial, perdón. Y si me permite, vamos a dar paso al Comité de Desarrollo Rural. ¿Está don Oswin Gemmerman? ¿O alguien que lo reemplace? No, pero yo no sé si lo que aparece ahí como alcaldía se trata de este tema o... Veamos, preguntémosle. Sí, estamos acá en línea. Ah, ustedes son los del segundo tema. Ah, ustedes son los del segundo tema. Bienvenidos. Son los del Comité de Desarrollo Rural. ¿Y ahí está don Oswin Gemmerman o va a exponer otro de ustedes? Sí, sí, yo soy Oswin Gemmerman, estoy acompañado acá del consejero don Felipo. Y quiero consultar si Marieta también es de este mismo tema sobre el Comité de Desarrollo Rural. ¿Desarrollo Rural? No, 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 no. Marieta, 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 Marieta. Ah, ya, es de... Iguala del Güey. Ah, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, les había señalado, les reitero, Oswin para que tiene diez minutos para su exposición, así es que le damos su tiempo. Adelante y bienvenido. Muchas gracias a la comisión. Mi nombre es Oswin Gemmerman. Soy presidente del Comité de Desarrollo Rural acá en San José. Saludar por su intermedio, señor presidente, a los honorables diputados, a la señora secretaria y los que asisten en la comisión. Bueno, agradecer también especialmente al diputado don Manuel Monsalve y a Felipe Sánchez, concejal de acá de la comuna que nos gestionara en esta instancia para poder exponer tres temas que son para nosotros importantes en el sector rural. Buscamos, de alguna forma, ubicarlo referencialmente para que ustedes hagan una idea, digamos. Nosotros estamos en una localidad pequeña, rural, ubicada en la comuna de San José. Cuenta aproximadamente con mil habitantes en el sector rural, de los cuales 500, 600 son la mayoría adultos mayores. Además, tenemos la condición de que tenemos el índice de mayor vulnerabilidad social en la región del Bío Vida. Dicho esto, antes de eso, quisiera decir que para nosotros es muy importante contar con empresarios, empresarios y fuentes laborales en el sector rural. Dicho esto, quisiera agregar los antecedentes de estas tres situaciones que a nosotros nos afectan en demasía. Tenemos un tema de un desvío de un estero, denominado Tricauco. Han pasado varios años, desde que ya el señor Alberto Matei e hijo Sociedad Anónima hizo un desvío del estero, de este estero, para acumular agua en un acumulador de agua, valga la redundancia, donde también se hicieron perforaciones, aproximadamente 100 metros, ¿cierto?, de perforación, para obtener agua para su riego de frutales, frutales menores y el uso de una lechería de cabras que tiene en el lugar. El desvío del estero parte desde el inicio del terreno de él hasta unos 200 metros, dejando sin circulación de agua, posteriormente el estero. O sea, me explico un poco más gráficamente, él toma el agua del estero, la desvía hacia su terreno, crea un acumulador de agua y cierra el paso del estero para el resto de los pequeños agricultores que vivimos de la agricultura acá en el sector rural. La municipalidad de San Rosendo hizo una denuncia a la DGA. Se presentaron los funcionarios, ahí asistió el concejal Felipe Sánchez, estuvo el señor alcalde, y los funcionarios de la DGA. Sacaron fotografía, iniciaron el proceso para restitución del estero. Posterior a eso, el empresario no restituyó el estero. Por tanto, la DGA hizo una especie de denuncia, ¿cierto? O sea, asumió esa responsabilidad y lo condenó a pagar una multa, o lo multó, ¿cierto? Y además, le ordenó restituir el curso del estero. Lamentablemente, no fue repuesto, no fue nuevamente repuesto el estero. Por tanto, la DGA dejó la denuncia pública en el Poder Judicial. Y pasaron los años, y hasta el día de hoy, no hay ninguna respuesta al respecto. Bueno, ese es el tema de los desvíos del estero. También tenemos un tema, que es la contaminación medioambiental. Muerte de animales, producto de una lechería de cabra, que produce queso, pero curiosamente no es en el lugar donde produce los quesos, sino que ellos transportan en bidones la leche a otro lugar, producto de la misma contaminación existente al parecer. Existe un lugar de extracción, con más de 1.500 animales, y al parecer no cuenta con... no cuenta con... medio ambiental, una... ¿cómo? certificación medioambiental. Tampoco existe un manejo correcto de lo que son los purines, que son los desechos de los animales, que se encuentran al frente de la lechería, donde se extrae la leche, ¿cierto? Se encuentra el acumulador, que lo vamos a ver más adelante, al final, en unas pequeñas fotografías, unas pocas fotografías que queremos presentar por tema del tiempo. Esta acumulación de residuos produce lo siguiente. El percolado, que se origina por esta acumulación, cae al estero, por tanto, contamina las aguas. Además, los olores, que son productos de los gases, en la mañana y en la tarde, producen olores inmenso. Sin considerar el tema de las moscas, que es lo más preocupante, que también vamos a ver una fotografía, bajé un video que era más explícito, pero por el tiempo dejamos solamente una fotografía. Pero hay una plaga, hace muchos años, desde que se instaló esta lechería, una plaga de mosca. Y roedó eso. Entonces, la empresa, que tiene denominación Lastios Cayuki, que es del hijo del señor Alberto Mateis, que se llama Felipe Mateis, nos ha dejado con una contaminación medioambiental que perjudica a los adultos mayores que existen, que son la mayoría de adultos mayores, enfermos, ¿cierto? Nosotros estábamos emprendiendo con el turismo rural, producto de la cepa que tenemos, Malbec, en San Rosendo, que es la más antigua del hemisferio sur. Y que gracias a ese descubrimiento, muchas personas acá en el sector rural han emprendido con el tema del vino. Pero tampoco podemos hacer turismo rural, porque estamos afectos a los olores y las moscas permanentes. O sea, no existe la posibilidad de poder realizar comidas, actividades turísticas por ese tema. Entonces, tampoco ha habido, de parte del empresario, digamos, tratar de mitigar los daños medioambientales que ocurren, ya sea fumigando las casas, entregando veneno, ¿cierto?, para los ratones. No ha habido ninguna mitigación al respecto. Por tanto, nosotros consideramos que el daño es grandioso, aparte de que tenemos una escuela a 200 metros, donde hay 23 niños estudiando en el sector rural, y tienen que estar comiendo con las moscas. Tenemos a 400 metros una posta rural que también se atienden, la mayoría son personas de tercera edad, con variadas patologías, enfermedades, y también afecta en ese sentido. Entonces, es una situación que a nosotros nos afecta considerablemente. también, por otra parte, tenemos, por la misma persona, don Felipe Matei, apropiación de terrenos. Hay vecinos que le han tomado los terrenos, a pesar de que los vecinos tienen su escritura debidamente legalizada, ¿cierto?, con un rol específico, pero él les cierra el paso, les evita que ellos accedan a sus terrenos y por años hay denuncias al respecto y las denuncias no quedan en nada. La respuesta de las autoridades policiales, la PDI, es que la persona no está a vida, no se puede ubicar para notificar. Entonces, quedan siempre las denuncias en nada y por la fuerza, ¿cierto?, se producen este tipo de bloqueos para que las personas tengan acceso a eso. Por tanto, en razón al tiempo, los antecedentes los voy a enviar a la comisión, sí me gustaría mostrar algunas fotos. ¿Está habilitado para compartirlo? Curiosamente, y este es un detalle que me causó bastante extrañeza, curiosamente uno de los abogados que lo asesora a él en los casos trabaja en bienes nacionales. Entonces, queda la incertidumbre de ver cómo se manejan esas expropiaciones de terreno a los vecinos. Por último, antes de mostrar la foto, ¿cierto?, solicitar a esta comisión oficial al fiscal nacional para poder agilizar estas denuncias que están en proceso y que no han tenido término por años. Una visita en terreno de la comisión oficiar al Ministerio de Salud y al Ministerio de Obras Públicas para realizar una fiscalización y ser notificado y que sea notificada la comisión y nosotros también para saber en qué está ese proceso para no quedar en nada. Lo otro, también decir que nosotros llegamos a esta instancia lamentablemente porque al parecer a pesar de haber hecho las cosas como corresponden, haber hecho las denuncias necesarias, haber pedido fiscalización, haber pedido a Salud Los Ángeles, estamos en las mismas condiciones. Aquí hay una foto de los terrenos donde el caballero, el señor Matei, le desarma los puentes, bloquea los accesos. Esa foto es donde se hizo la excavación con una excavadora y se desvía el curso del estero atrás, en la parte de atrás, si ustedes ven, bueno, ahí está el funcionario de la VGA, si lo ven es que está con botas, pantalón amarillo y más al fondo está el acumulador de agua donde desemboca el estero y como ven ustedes no tiene ninguna salida. Si ustedes ven, ese es el acumulador de agua, el estero tenía, si ven el mouse, en esta parte se inicia el estero pero el estero corría por acá, por ahí corría el estero, no sé si se ve y después él ingresa toda la agua a su acumulador y como ven ustedes está bloqueado el acceso a la continuidad del estero que sigue para acá, está totalmente bloqueado y esa agua que se ve en ese cierre porque ahí está cerrado en esa parte es por las aguas lluvias nada más que por las aguas lluvias entonces él ocupa toda esa agua y todo esto son las naves que tiene con la ¿cuánto se llama? con las cabras me parece la muchas gracias una foto de la moca porque el video por el tiempo así que agradecer a la comisión la disposición en poder atendernos y como le digo lamentablemente tuvimos que yo creo que para bien llegar a esta comisión para representar que en realidad en alguna parte del proceso las instituciones no funcionaron por eso estamos como estamos ¿sí, presidente? muchas gracias presidente si me lo permite solamente para agregar un punto mi nombre es Felipe Sánchez soy concejal de la comuna quiero agradecer a la comisión por abrir una puerta para representar ¿cierto? a la comuna de San Rosendo y en especialmente al sector de los callejones la institucionalidad presidente se cumple en gran parte cuando funciona y cuando es transparente y brinda ¿cierto? seguridad para los procesos establecidos para nuestros vecinos y nosotros como chilenos creemos que es sumamente importante la institucionalidad lo que sí me llama la atención presidente es que hoy tenemos problemas debido a no ser limitos de parte de los entes fiscalizadores las seremías la dirección de agua la dirección de obra hidráulica y otras ¿cierto? no están cumpliendo quizá el rol dentro de nuestra provincia o nuestra región no puede ser presidente no puede ser que empresas con un alto porcentaje de un caudal económico importante sea más fácil para ellos poder cancelar una multa ¿cierto? una multa que es fiscalizada que justamente mejorar los procesos comunitarios los procesos medio ambiente y la salud de nuestros vecinos yo con eso quisiera terminar agradecer presidente y a la comisión al diputado también Monsalve por la oportunidad de exponer muchas gracias muchas gracias vamos a ver en los acuerdos y finalmente que podemos hacer respecto a lo que nos han planteado muchas gracias Oswin y concejal no retuve su apellido concejal perdóneme Felipe Sánchez Felipe Sánchez perdón vamos a dar espacio por que se ríe Félix a la agrupación Pasondo esta Paulina Collao así es ¿me escuchan? sí ya bueno en primer lugar quiero saludar a todos los que en este momento están presentes en la comisión y también agradecer la invitación para poder exponer el conflicto que afecta a este sector de Paso Hondo y también la actualización porque es la segunda vez que acudimos a la comisión de medio ambiente a denunciar estos hechos así que quería preguntar si se puede compartir una presentación que preparamos para la exposición sí bueno ahí el diputado Verdeci que nos ha solicitado recibirlos así como el diputado Monsalve nos ha solicitado recibir al comité de desarrollo rural y a la comunidad de Ciruelo así que agradecerle a ellos y a ustedes por estar presentes y el diputado Félix González que es de la región allí donde se han desarrollado varios conflictos también ¿pueden ver la presentación? sí ya bueno me presento soy Paulina Collao integrante de la agrupación vecinal Paso Hondo nativo que tenemos como objetivo la defensa de los cerros de Paso Hondo y de la zona norte de Quil después y el conflicto consiste básicamente en la ejecución de dos proyectos inmobiliarios que más adelante voy a detallar en ciertos sectores donde existe aún presencia de bosque nativo específicamente bosques creófilos y locos para partir quiero señalar que la ubicación de Paso Hondo está al norte poniente de la comuna de Quilpue es en la zona que ven ustedes coloreada de naranja blanco y rojo en el límite con Villa del Mar y en las faldas del Cerro El Molle que es uno de los más altos de la zona norte de Quilpue por su parte la zona norte de Quilpue es un territorio que fue declarado como sitio de alto valor para la conservación por el año 2014 y que tiene como características especiales la presencia de especies en categoría de conservación vulnerable y también en peligro de extinción ahí se pueden encontrar los conocidos bellotos del norte que además son monumentos natural especies ya muy escasas en la zona central del país es por estas especiales características que tiene la zona norte de Quilpue que existe un proyecto para declarar ciertas áreas justamente de este bosque más denso como un santuario de la naturaleza y en relación con esto último la Paso Hondo se ha convertido y se ha categorizado como una zona de amortiguación que sirve para aminorar la actividad humana proveniente de la ciudad de manera que este bosque más denso que existe al interior pueda desarrollarse y seguir conservándose de mejor manera en relación en relación con las características de Paso Hondo como ya lo expusimos alguna vez y así que lo voy a mencionar muy rápidamente como lo dije todavía se encuentran en laderas y quebradas bosque nativo bosque nativo que es el bosque esclerófilo costero con abundancia flora y fauna nativa y además patrimonio arqueológico que como se muestra ahí en esa foto corresponde a una piedra tacita de origen prehispánico que fue catastrada y ingresó de manera oficial alistado que tiene el consejo de monumentos nacionales otro aspecto relevante que queríamos mencionar también tiene que ver con la zonificación y actualmente en Quilpue está vigente el plan regulador comunal que fue aprobado el año 2019 y que por lo menos para el sector de Paso Hondo supuso normas urbanísticas más restrictivas que las que se contenían en el plan regulador antiguo que era de 1971 así por ejemplo en este plan regulador anterior no se establecía un límite para la altura de las edificaciones lo cual cambió con el nuevo y se establece un límite de altura de dos pisos también es necesario mencionar como ya lo habíamos dicho anteriormente que durante la aferización de este nuevo plan regulador el congelamiento de los permisos de edificación se frustró y tal como lo señaló en un dictamen del contralor del contralor de Valparaíso tuvo responsabilidad en este congelamiento fallido tanto la Ceremi de Vivienda y Humanidad y Humanidad y Humanidad y el imán siguía como el alcalde Mauricio Viñambres porque no respetaron el procedimiento administrativo para llevar a cabo la prórroga de este congelamiento esto significó que en el periodo anterior a la entrada en vigencia del plan regulador se ingresaron un gran número de proyectos que tuvieron como consecuencia que se generaron distintos conflictos en la comuna de Quil pues uno acá en Paso Hondo y otro que ha sido bastante renombrado en el último tiempo y que tiene que ver con el sector de los pinos al cual me voy a referir un poco más adelante en relación también con la actualización de este plan regulador y esta es una información nueva que queríamos aportar se elaboró un estudio de riesgo y de protección ambiental donde se establecieron franjas donde existe una alta probabilidad de incendio forestal justamente porque la mayoría de los incendios forestales se producen por origen humano y estas franjas se ubican en las periferias de los centros urbanos de de Quilpue como pueden ver ahí en el mapa ahí está se puede observar la zona de Paso Hondo y esta franja justamente abarca aproximadamente la totalidad de esta zona el problema grave a nuestro juicio es que a pesar de que la municipalidad determinó la existencia de esta zona finalmente no fueron incorporadas al nuevo plan regulador comunal lo cual hubiera implicado restricciones a las edificaciones y tenemos como consecuencia grave lo que sucedió en febrero de este año con ese mega incendio que afectó al sector de los pinos de Quilpue y también el parque natural que existe en esa zona por lo tanto nosotros consideramos que el sector de Paso Hondo corre el mismo peligro y que puede desencadenar en un mega incendio en este sector afectando no solo obviamente las vecinas y vecinos que habitamos acá sino que también esta zona norte de Quilpue que ya les mencionaba anteriormente que tiene una alta importancia ecosistémica en relación con los proyectos muy rápido se trata como lo dije al comienzo de dos proyectos inmobiliarios de Vistasol de Desco y El Mirador que suman en total cinco edificios y 22 casas abarcando una superficie piedal total de 11 hectáreas y que como ya lo señalé estarían emplazados en las laderas y quebradas con presencia de bosque nativo y también en esta zona que fue determinada como zona de riesgo por amenazado incendio una otra información nueva que apareció hace muy poco tiempo tiene que ver con un anteproyecto que se quiere ejecutar acá en Paso Hondo pero para eso tengo que dar una vuelta un poco más grande y explicar de qué se trata bueno hace un par de dos semanas se supo la noticia de que había la la SORENI mismo había se había pronunciado en relación con una solicitud de Fernando Bustamante que es un representante de la Cámara Chilena de la Construcción preguntándole si la resolución que había dictado el director de obras a comienzo de año luego de este mega incendio en el sector de Los Pinos y con el cual caducaba los anteproyectos que habían ingresado antes de la entrada en vigencia al nuevo plan regulador era ilegal o no la SORENI en este pronunciamiento que se puede ver ahí en la presentación con su número ordinario 709 responde que es ilegal por infringir las circulares de la DDU relativa a la suspensión de los plazos de caducidad que se habían ordenado lo cual supone que todos estos anteproyectos incluido un anteproyecto que se quiere ejecutar en paso uno y que consiste en nuevas torres de edificios hasta 18 pisos en una quebrada que está en el límite de nuestro sector con otro sector de Quilpuey Valencia y nuevamente el proyecto inmobiliario de nueve torres en el sector de los pinos tendrían que revivir según la opinión de la SORENI para nosotros resulta curioso que sea la misma SORENI Evelyn Mancilla que fue la que por su negligencia frustró el congelamiento de los permisos durante la actualización del perregulador que emita emita nuevamente un pronunciamiento favorable para los intereses inmobiliarios así que esto se está por resolver por otra parte también queríamos actualizar la información en cuanto a los recursos que nosotros intentamos para frenar estos proyectos inmobiliarios y el primer recurso de protección o sea el primer recurso que presentamos fue un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso el año 2019 que fue rechazada por lo tanto tuvimos que apelar a la Corte Suprema y la Corte Suprema acogió parcialmente nuestro recurso argumentando que la ejecución de estos proyectos inmobiliarios suponía la amenaza hacia el patrimonio arqueológico entendiendo que por la proximidad de la piedra tacita que existe allí podían en el futuro encontrarse nuevos restos arqueológicos ya que esta piedra tacita daba cuenta de la existencia de asentamientos humanos que se movían en este territorio por lo tanto era una alta probabilidad de encontrar nuevos restos entonces como sale ahí en la noticia de la presentación la Corte Suprema ordenó suspender los proyectos de paso mientras se resolvían otros recursos que nosotros también habíamos presentado esto tenía que ver con un recurso de invalidación de los permisos de edificación que nosotros intentábamos invalidar ante la DOM y que por orden de la Corte Suprema tendría que haber considerado esta información del patrimonio arqueológico sin embargo finalmente el director de obras de la municipalidad también rechazó nuestro recurso de invalidación sin tomar en cuenta dicha información por otra parte un otro recurso que también intentamos y que se encuentra pendiente de resolución ya estamos a la espera de que salga la sentencia es una reclamación contra CONAF ante el segundo tribunal ambiental por las irregularidades que detectamos en la aprobación del plan de manejo para la corta del bosque nativo que había presentado la inmobiliaria el mirador en uno de los previos que está en conflicto lo que queremos recalcar de este de este de este de este recurso es que durante la tramitación que se ha estado desarrollando el tribunal ambiental por primera vez señaló que CONAF es un órgano de la administración del estado que cumple funciones públicas y por otra parte también señaló que los planes de manejo para la corta del bosque nativo son instrumentos de gestión ambiental y por lo tanto el tribunal se declaró competente para conocer de la reclamación cuestión que nunca había sucedido en la historia del tribunal ambiental lo cual abrió la puerta para poder tener un mayor control sobre los actos de CONAF sobre todo lo que tiene que ver con la aprobación de planes de manejo y planes de trabajo que son aquellos para la corta de cepado o destrucción de formaciones serofínicas bueno y por último quiero referirme a aspectos técnicos que tienen que ver con la legislación forestal y que también se relacionan con nuestra experiencia en la defensa de estos territorios y también con el aporte en base a esta experiencia que hemos hecho en otros conflictos bueno en primer lugar queremos señalar como una crítica hacia la actual de CONAF la modificación que ha hecho del alcance de la ley 20.283 que es la ley de bosque nativo a través de ordinarios de la dirección ejecutiva nosotros aquí queremos presentar este ejemplo que pusimos en la presentación que es el ordinario número 94 del 2011 dictado en esa época por su director ejecutivo y que contenía una descripción del reglamento de solos aguas y humedales que un reglamento asociado a esta ley sin embargo en la parte final de este ordinario se señalaba que las normas de protección ambiental contenidas en el reglamento no iban a ser aplicables ni a los planes de manejo para la ejecución de obras civiles lo cual abarca una gran gama de obras que se puedan realizar como tampoco se iban a aplicar al plan de manejo de preservación y eso fue lo que ocurrió en nuestro caso que tratándose de un plan de manejo para la ejecución de obras civiles se aplicó como sale en el recuadro de la presentación se aplicó el ordinario 94 por lo tanto no operaron estas normas de protección que en este caso tenían relación con la pendiente del terreno quiero aclarar que los ordinarios son circulares internos que se dirigen hacia los funcionarios de la institución y de hecho estos ordinarios no se encuentran disponibles en la página de CONAF a través de transparencia ¿por qué nos parece grave esta práctica reiterada de CONAF que data desde la entrada en vigencia de la ley voy a mencionar esto después se lo puedo enviar ¿por qué nos parece grave esta práctica de CONAF porque por una parte consideramos que es inconstitucional ya que no existe ninguna norma expresa en nuestra legislación que le haya dado la facultad a la corporación de interpretar la ley 20.283 a diferencia de lo que ocurre con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y las DTU y por otra parte porque esta ley 20.283 aprobada por este mismo Congreso Nacional establece un mecanismo especial para la interpretación y la modificación de la ley lo cual CONAF no ha cumplido a lo largo de la historia de esta ley 20.283 bueno en definitiva lo otro después puedo enviar la información en definitiva lo que nosotros buscamos es que ustedes como diputados y con las facultades fiscalizadoras que tienen puedan revisar este actuar que a nosotros nos parece ilegal de CONAF y que ha perjudicado no solo a nosotros como vecinos y vecinas de Paso Hondo y la afectación del bosque nativo presente acá que está voy a hacer rápido está en la última diapositiva como pueden ver lamentablemente uno de los previos ya se encuentra completamente escalado y con las faenas iniciadas y que no solo como decía nos ha afectado a nosotros tan gravemente y al bosque nativo de este sector sino que también ha tenido ha incurrido en la misma conducta y comportamiento en tantos otros conflictos eso muchas gracias muchas gracias podemos volver a la imagen completa yo creo eso sí que sin entrar de fondo yo creo que podemos oficiar no sé si hay acuerdo para oficiar a CONAF perdón no sé quién habría que oficiarle finalmente para que finalmente nos explique por qué CONAF se visualizan varios oficios que puede mandar esta comisión como por ejemplo al ministro de la vivienda por el actual al travidario de la serena y la vivienda que a nuestro entender nos nos acondiciona con la legislación vigente en cuanto a las atribuciones de la dirección de obras en segundo lugar al ministerio de agricultura por el procedimiento de la CONAF que tiene varias otras cosas que yo presencié como por ejemplo una indolencia para pronunciarse en un recurso de validación que permitió que se siguiera construyendo porque no se pudieron presentar ante los tribunales ambientales por su falta de proceder yo presencié como el director regional junto con con las inmobiliarias estaban en terreno mientras se desepaban que ya hay centenarios peumos con una indolencia absoluta en el proceder por lo tanto si quiere para para facilitar un poco puedo hacer un resumen de los oficios al término de la sesión que yo quisiera que se enviaran por lo menos a los ministerios al ministerio de la vivienda al ministerio de la agricultura que entiendo yo que desde ahí depende bueno que es un organismo que no es propiamente tal dependiente y otro para que nosotros quiero informar que tenemos en la Contraloría una observación respecto a este procedimiento eso presidente el tercero no lo entendí cuál es el tercer oficio que necesita no considerar que estamos ya son dos a los dos ministerios y una presentación en tribunales ambientales y la Contraloría que están presentadas pero que es para que la comisión conozca esos procedimientos que hemos presentado puedo entregar una de las presentaciones es para conocimiento de los integrantes de la comisión muy bien usted va a preparar los dos oficios habría acuerdo cierto si me parece después y finalmente vamos a dejarle espacio a la agrupación turística y cultural medioambiental mar y tierra cierto está Sebastián Ojeda el concejal de la comuna Sergio Antinirre y de Guaygué Aysén no sé quién va a intervenir de allí me imagino que Sebastián Ojeda presidente presidente disculpe cinco segundos primero quiero presentar Sergio Antinirre concejal de la comuna Guaygué quiero agradecerle presidente quiero agradecerle por darnos este espacio acá en la comisión de medioambiente está muy bien a un equipo por allí señor Sergio Antinirre usted tiene otro otro lo que pasa discúlpeme un poquito mire lo que pasa que acá estamos en la carretera austral ahí sí en una sola pieza conectado está la presidenta de la comisión pero mire ahora se arregló quiero agradecerle como concejal de la comuna de Guaygué de Sema Región Provincia de Palena queremos agradecerle por este espacio porque para nosotros la comuna de Guaygué no es tan fácil llegar a tener este espacio donde nos podemos plantear nuestras necesidades y nuestras problemáticas que nos quejan acá en la comuna de Guaygué para eso quiero agradecerle a la comisión y a usted presidente don Ricardo Selly también agradecerle al diputado Gabriel Asensio que nos ayudó a conseguir la oportunidad de estar acá yo quiero felicitar y agradecer a la directiva de esta organización a la señora Marieta Uri que lleva más de 4 o 5 años trabajando por defender los recursos naturales de la comuna en el caso del río Cisne es un tema fundamental para el crecimiento de los emprendedores y la gente que trabaja recolectando orillas con el tema de la pandemia es el único recurso que ellos han podido alimentar a sus familias y también Sebastián que al poner decirle que le vaya bien gracias presidente gracias a la comisión de medio ambiente ese saludo quería dárselo y ojalá nos vaya bien y pedir hacia abajo a los entes que corresponden porque esta empresa San Joaquín hoy día está con todos los permisos casi listo que le damos el espacio a a la presidenta importante gracias presidente quien va a exponer la presidenta o don Sebastián ojea no sé se pueden dividir en los 10 minutos entre 5 minutos y 5 minutos y la presidenta va a dar un saludo a ver pero seamos concretos que tienen 10 minutos entonces organícese bien por favor para que no pierda su tiempo eh cuartito aló buenas buenas tardes agradecer la instancia para llegar cierto con nuestra desconfirmidad malestar hoy día eh represento a la organización pero a la vez represento a vecinos organizaciones que están detrás luchando por 4 años con esta causa y hoy día viene se evidencia los efectos ambientales cierto que ha producido la industria salmonera nuestra comuna comuna que se levanta hoy día al turismo y que la gente ha tenido que resistir en esta pandemia por la escasa y nula cierto eh está con la última presidencia le doy paso a Sebastián quien le dispone a nombre de la organización muchas gracias don Sebastián a ver están juntos parece todos ahí en una sola sala con los equipos prendidos ¿no? Sebastián Sebastián mire parece que tiene que aumentar el volumen de su micrófono porque se le escucha muy lejos que ahora no se le escucha ahí no se le ve ahora sí aló ahí sí ahí sí sí ya les daba las gracias por permitirnos estar hoy día en esta sesión y poder contarles sobre el conflicto que tenemos en la comuna de Gualaigüe yo soy miembro de la agrupación Mar y Tierra y bueno como ustedes saben en la comuna de Gualaigüe o en la décima región desde los años 80 hasta el día de hoy existe una expansión de la industria salmonera muy permanente y nos ha tocado en este hace cuatro años en específico en el territorio de Gualaigüestero en ese lugar hay un río que se llama el río Cisne que vivía de las dos localidades Gualaigüestero del Manzano esta industria esta salmonera pretende instalarse de mil 500 metros aguas arriba de la humedad más grande que tiene la comuna donde llegan flamencos ave migratorias todos los años y que además es el lugar donde las comunidades ancestralmente han tenido sus oficios como son por ejemplo como mencionaba Marieta y don Sergio la recolección de orillas ahí hay bancos naturales de mariscos este proyecto de la salmonera San Joaquín nosotros estamos hace tres años en disputa en pelea por defender el territorio porque ha tenido una serie de irregularidades que podemos decir que la validó el tercer tribunal ambiental al anular este proyecto el año pasado el 2020 pero en paralelo mientras nosotros habíamos conseguido anular este proyecto se genera una adenda complementaria y ellos se les posibilita avanzar con su tramitación y obtienen una segunda resolución de calificación ambiental el tema es que nosotros no sabemos hoy día cómo se puede obtener una segunda calificación ambiental con un proyecto que ha sido modificado profundamente y que no ha considerado ningún tipo de participación ciudadana desde el primer proyecto que se levantó en el 2017 si hablamos del proyecto hace cuatro años atrás y el de hoy día es muy distinto nosotros estamos convencidos que hoy día lo que nosotros necesitamos por un derecho humano y también por un derecho a la naturaleza que pensamos eso va a quedar escrito en la constitución se debe asegurar que la protección de los ríos al menos este es un río libre en la comuna porque la comuna está atestada de salmoneras en los ríos y en los mares interiores en los fiordos y en los canales debe protegerse este río el río Cisne es un río que provee de agua potable a un sector costero del territorio que nosotros no queremos que sea invadido por una salmonera que mucho menos que haga daño al impacto que haga un impacto ambiental en su desembocadura por lo que también nosotros estamos exigiendo que haya un estudio de impacto ambiental porque todo lo que ellos ponen en su declaración en el fondo está equiparado con nada para hacer un estudio donde diga que esto no hace daño hay que tener un estudio base una línea de base bien profunda y concreta donde diga que los parámetros que ellos están obteniendo por lo que la realidad hay no hace daño entonces declaración en el fondo no permite tomar el recurso ¿cómo se llama? precautorio ¿cierto? de que esto no va a generar algún daño ambiental profundo también queremos que el derecho fundamental al derecho al agua al acceso y el ambiente medio ambiente libre están también siendo pasados a llevar por lo que son varias letras del artículo 11 de la ley 19.300 que los obliga a aumentar su estudio nosotros queremos pedir que se oficie al servicio de evaluación ambiental una explicación de cómo este proceso este proyecto con qué criterio se vuelve a validar cómo se vuelve a obtener una segunda resolución de calificación ambiental sin ninguna participación ciudadana ahí están hay recolectores de orillas que proveen de alimento a la comuna porque se saca se obtiene de ahí un lugar que es prístino todavía y se va a vender a localidades cercanas porque en otros lugares donde está la solmana ya el marisco no crece las conchas no tienen la capacidad para poder generar el alimento hace poco ustedes supieron que también hubo un escape o sea perdón una proliferación de algas en los mares interiores todo esto está relacionado nosotros rechazamos esa instalación en el río Cisne porque esto implica que más adelante va a haber otra concesión en el mar donde está atestado de salmoleras que ya han proliferado esas algas en el fío de Ocumau los escapes de salmones permanentes en el fondo el rechazo podríamos decir que es a nivel general de la industria de salmolera esta es una punta de lanza del tema de las salmoleras al lado del río pero la implicancia general de cómo funciona en esta industria está hoy día creemos totalmente desregulada hay poca capacidad de fiscalización los procesos quedan en nada y el impacto ambiental o el impacto mejor dicho que está generando al territorio desde los ochentos de este día no podemos ver que sea positivo no podemos decir gracias a la salmolera la comuna es otra cosa tejido social en la comuna igual se ha quebrado la dependencia de este modelo extractivista ha llegado a un nivel que la gente piensa que con 20 puestos de trabajo de esa industria que es un daño enorme que nos va a quitar el alimento de aquí a 100 años es positivo es positivo porque falta falta cierto que los territorios puedan tener la capacidad también de autogestionar recursos y permitir que haya un estudio acabado innovación tecnología que permita que esta industria turística en paralelo a la industria salmolera se pueda potenciar en la comuna de Guala y Cue hay al menos 46 centros de cultivo y salmoleras los mares y creemos que con eso ya es más que suficiente quiero darle el paso al abogado para que nos ayude a complementar la solicitud puntual para podernos extender más del tiempo y quizás dar una última intervención final muy bien que adelante el abogado que nos super bien lo que nos dice Sebastián que el abogado nos explique cuál es la solicitud precisa que es muy relevante para nosotros muchas gracias por el espacio mi nombre es Jorge Ríos soy abogado de la agrupación Mar y Tierra de Gualigüe y junto a otros dos colegas estamos realizando la defensa de esta comunidad ya por más de casi tres años haciendo un breve resumen aquí yo quiero rescatar el rol del CEA de la región de los lagos en este proceso ya que nos parece curioso que nosotros el año 2018 en septiembre impusimos una reclamación contra la declaración de impacto ambiental de la piscicultura San Joaquín al juzgado ambiental de Valdivia y lo ganamos ya que había una serie de discrepancias enormes en relación a la pluma de dispersión de los residuos industriales líquidos de este centro de cultivo de salmones y luego en relación a la etapa de casación que presentó el CEA dentro de esa etapa entre julio del año 2020 y enero del año 2021 la empresa y en conjunto con el CEA inician una nulidad relativa una nulidad parcial de la declaración de impacto ambiental en relación a todos los antecedentes que fueron corregidos por el juzgado mientras nosotros teníamos la casación tramitándose en la Corte Suprema ¿ya? entonces en primer lugar hacer esa esa denuncia esta comisión en relación a que hay una incerteza en relación a los cumplimientos de las sentencias de los juzgados ambientales en la etapa de cumplimiento ya que en esa parte la empresa aprovechó para precisamente a espaldas de la comunidad reunirse con el servicio de operación ambiental de los lagos y crear una agenda de tramitación acelerada para esta segunda declaración de impacto ambiental corrigiendo los defectos que fueron establecidos por el tribunal del juzgado ambiental entonces nosotros estamos actualmente ya con una reclamación nueva reclamación presentada ante el CEA de los lagos donde precisamente hacemos ver esta situación que en el fondo es prácticamente actuar de mala fe por parte del Estado en relación a los ciudadanos ya que utiliza la participación ciudadana del año 2017 cuatro años atrás para las nuevas modificaciones de un proyecto que básicamente descansa en la aplicación de una nueva tecnología ¿ya? de acuerdo a como lo informó la empresa en la semana pasada en un consejo municipal de Hualaigüe entonces nosotros estamos precisamente por la necesidad de participación ciudadana reclamando y nos parece inaudito la actitud del Estado que probablemente se escude en las circunstancias de que el COVID-19 impide las participaciones ciudadanas pero existen resoluciones ambientales del mismo CEA que facultan a los jefes superiores de servicio de las regiones de la Araucanía de los lagos los ríos y Aysén para desarrollar procesos de participación ciudadana por lo tanto el argumento que nos puedan dar va a quedar sujeto a la duda entonces eso es en circunstancias de lo que estamos tramitando ahora estimados miembros de la comisión lo que nosotros queremos hacer presente como en un proyecto donde se requiere participación ciudadana ya que hay impactos en el recurso natural ya que hay la posibilidad de movimientos sociales de personas que al ver el recurso afectado puedan tengan que tener que tengan la obligación de emigrar de un lugar donde ancestralmente ha existido este emplazamiento humano no se haya sometido nuevamente a un impacto ambiental y se escude la resolución que nosotros recurrimos solamente en una mejora tecnológica eso es lo que yo puedo aportar por ahora muchas gracias por el espacio muchas gracias muy bien solicito que nos podamos ampliar 10 o 15 minutos más para que podamos aprovechar generar el espacio de diálogo porque han venido varias organizaciones por respeto a ellos generar el espacio de poder ampliarnos un poco habría acuerdos sobre eso ¿cierto? ¿sí? muy bien me está pidiendo la palabra el diputado González ¿quién más me pide la palabra allí? no los diputados Daniel Verdeci el diputado el diputado Verdeci ¿félix González quiere intervenir? la verdad es que como queda poco tiempo y creo que el diputado Manuel González tiene mucho interés también en poder perfecto en los conflictos ambientales que hay en su distrito y creo que es importante también muy bien muchas gracias muy gentil eso es caballerosidad diputado González adelante bueno parto donde las gracias han devorado a Félix González veo que los médicos están concentrados en la revisión de medio ambiente entonces no me había percatado de aquello solo bueno primero felicitar a todos los dirigentes de todas las organizaciones que han expuesto porque aparte de demostrar capacidad de lucha de organización muestran un alto nivel de preparación y de conocimiento respecto a los temas que están defendiendo así que felicitarlo a todos en segundo lugar respecto a la comunidad Ciruelo Sur de la ciudad de Los Ángeles donde está Vilma con nosotros entiendo que tomamos acuerdos que fueron registrados por la comisión por tanto doy esos acuerdos por San Jao y reiterar los agradecimientos a Vilma que hoy el acuerdo de oficial de la superintendencia de medio ambiente por el tema de ruido oficial de la comisión nacional de energía por la fragmentación del proyecto y pedir un informe a la biblioteca respecto a los efectos ambientales tanto centro donde expuso Osvin y el concejal Felipe Sánchez quien aprovecho de saludar y felicitar hay tres acuerdos que queremos simplemente solicitar a la comisión que se tome el primer acuerdo es porque ¿cuál es el problema? tenemos un empresario que el señor Fernando Matei que tiene una lechería que después la traslada a la que sería Matei y que hace abuso de poder vulnera los derechos de las personas y le da lo mismo lo que resuelva las instituciones estatales o sea abusa del poder y yo creo que eso es muy delicado por eso es que es bien importante pedir a la comisión colaboración ¿qué es lo que están pidiendo? eso pisa el ministro de Obras Públicas ¿por qué? para que informe porque hubo un desvío de un estero o sea fue sancionado por la dirección general de por la dirección de Obras Hidrán fue sancionado hay una causa abierta y el ministro lo que importa es que el ministro nos diga qué es lo que va a hacer nos informe respecto a las decisiones que va a tomar porque hay una persona que está vulnerando la ley y respecto a la cual la vulnera de manera impune segundo oficiar al ministro de salud por todos los efectos sanitarios que tiene la actividad con el objeto que efectivamente garantice que se va a hacer una buena fiscalización y se entregue el informe de esas fiscalizaciones y de las medidas que se van a tomar a la comisión de medio ambiente y también a los vecinos y al concejal y tercero algo que planteó que es bien importante que es oficiar al fiscal nacional porque hay causas judiciales abiertas que llevan años y respuestas a las cuales parece que a la fiscalía no le da importancia o sea no le lleva adelante esos son los tres oficios que se están solicitando y dejo abierta una invitación que yo entiendo que comparten tanto los dirigentes y el concejal de San Rosendo que es Felipe como la comunidad de Sierra de los Sur que cuando las condiciones sanitarias lo permitan ojalá pudiéramos lograr que la comisión de medio ambiente pueda concurrir terreno sesionar en la provincia de Bío Bío el doctor Ricardo Sely es de cerca Ricardo tú podrías simplemente cruzar la región Félix está en la región bastaría uno dos más diputados y podríamos eventualmente sesionar formalmente en la provincia de Bío Bío dejo esa invitación abierta ojalá se pueda tomar como acuerdo que en el momento que las condiciones sanitarias lo permiten eso pueda ocurrir que de manera sutil dijo que disponía de un malbet en San Rosendo estaba dispuesto a recibirlo por si acaso eso muchas gracias una interrupción al diputado Monsalve si nos pueden mandar los datos de las causas de lo que usted está hablando para poder oficiar a medioambiente arroba congreso.cl muy bien no se preocupe nosotros enviamos los antecedentes y por tanto le podemos mandar el oficio muy bien el diputado se le tiene que poner sí habría acuerdo cierto sí muy bien antes de cambiar de tema porque el diputado se va a intervenir sobre un tema de la de la región quinta o región de Valparaíso en realidad no quiero señalarle a a la a Vilma y al diputado Monsalve que yo solicité una información de modo formal aquí esta comisión a la señora ministra para que oficiáramos al ministerio del medioambiente que nos explicara por qué los proyectos donde hay aerogeneradores el grueso pero el grueso estoy hablando del 86% no tengo el número de este momento no lo retengo son días y no hay estudios de impacto ambiental y hay en muchas ocasiones teniendo la obligación de hacer consulta indígena según corresponde tampoco la hace tampoco se consulta a las comunidades indígenas cuando hay cuando es oportuno necesario y obligado hacerlo también entonces hicimos una solicitud en ese sentido aquí en la comisión oficiamos estaba la señora ministra presente cuando apareció yo hice esta solicitud sobre esta información que es muy relevante y es muy bueno el aporte que nos estaban haciendo ustedes respecto a que además nos están cumpliendo algunas estándares mínimos respecto a este punto pero además generalmente son días no hay casi estudio de impacto ambiental casi todas son días y esto es en general en todas las regiones y el volumen cierto de megawatts que se generan en esto finalmente no tiene ninguna relación con aquellas que van a día y estudio de impacto ambiental así que vamos a esperar y vamos a reiterar al ministerio para que nos informes ahora que hay Félix González me pediste la palabra antes de darle a Daniel y muy breve presidente bueno estamos atentos a lo que se ha expuesto acá y el equipo parlamentario nuestro también y en atención a eso para poder colaborar con las personas de San Rosendo con la comunidad poder agregar un oficio a la superintendencia de medio ambiente para que fiscalice el funcionamiento de las lecherías en la comunidad de San Rosendo y determinar si existe ilusión del sistema de evaluación de impacto ambiental y un segundo oficio al SAC para que fiscalice el funcionamiento de las lecherías e informe los antecedentes que ahora en su poder respecto de la plaga de moscas eso es un oficio del presidente para poder hablar hay otro a la DGA pero se subsana o está incluido en el que ha pedido el diputado Monsalve al Mojo muy bien creo que están acordados los elementos importantes diputado Gardesi gracias presidente quiero primero saludar a todas las organizaciones que han hecho estas excelentes presentaciones muy bien fundadas y que significan un esfuerzo de organización de trabajo que indudablemente que debemos considerar muy atentamente en el tema que nos reúne quiero felicitar a Paulina Collado de Paso Donativo porque efectivamente hay aquí un fundamento jurídico muy importante que deberemos considerar porque hay varias varias acciones que podemos realizar y cosas que yo he percibido de que han ocurrido en el transcurso de los años y que demuestran que hay una actitud que podría permitir por ejemplo el resucitar proyectos antiguos obsoletos que traigreden las normas ambientales en base justamente a resoluciones como la que tomó la serenia de la vivienda en la quinta región en la cual un proyecto de 2019 habiendo cambiado el plan de desarrollo del impuesto y estando ya caducan los contratos o sea caducan las resoluciones en octubre se resucitan volviendo a un plan de desarrollo del año 70 eso es el efecto de esa resolución que toma el ministerio la serenia y la vivienda lo cual me parece absolutamente inadecuado y en abierta e indecorosa por así decirlo convivencia con la inmobiliaria o sea eso era evidente porque hay un reclamo justamente de un abogado de la Cámara de la Conducción nadie está en contra de construir pero dentro de lo que es la norma y no arrasando digamos con los bosques naturales en segundo lugar el tema de la CONAF a mi me preocupa profundamente porque también se ve una actitud indolente una actitud en la cual por ejemplo cuando se hace un recurso de invalidación para poder hacer presentaciones en los tribunales ambientales respecto a ciertas normas ambientales que se están tragediendo tiene que estar resuelto ese recurso de invalidación mientras no se resuelve ese recurso no se puede hacer una presentación ante los tribunales ambientales bueno ¿qué es lo que ocurre? que CONAF no resuelve el recurso de invalidación y la obra se sigue haciendo por lo tanto uno ve una actitud de connivencia una actitud que solidariza más con el tema inmobiliario que con la protección ambiental en el sector que menciona la dirigente de Paulina Collado hay plantas hay árboles que son monumentos nacionales como el billoto del norte y varios otros incluso piden hasta cita y sin embargo nada de esto se consideró la corte suprema se pronunció al respecto y tampoco ha sido considerado por lo tanto yo creo que debemos prestarle máxima atención a esta situación como fiscalizadores de lo del accionar en el fondo del ministerio de agricultura y del ministerio de la vivienda por lo tanto quiero elaborar al final de esta la sugerencia de los oficios de fiscalización que ustedes ya aprobaron enviar muchas gracias presidente muy bien entonces sugiero que le haga llegar los oficios a la a Ana María la secretaría para que lo hagamos efectivo y hay una solicitud de la agrupación turística y cultural respecto a yo creo que hay que oficiar a la superintendencia para que nos explique el cambio de criterio respecto o la permisividad que se ha establecido en considerar una participación ciudadana antigua en el en un primer en primer trámite para justificar cierto una reapertura de una nueva una nueva resolución de calificación ambiental habría acuerdo en eso si me parece muy bien yo quiero invitarles a la agrupación turística acordamos en esta comisión hacer una invitación además a serna pesca ministerio medio ambiente para que nos explique la situación de salmones que está ocurriendo en los fiordos cierto en el sur de chile y todo el tema de la industria de salmones que está afectando severamente el medio ambiente en en el sur de chile así que cuando ocurra eso los vamos a invitar a lo menos para que asistan como invitados cierto para que tengan allí la posibilidad de escuchar a los órganos competentes gracias presidente muy bien quiero quiero saludar quiero saludar a todas las organizaciones cierto por su excelente presentación a los concejales Felipe Sánchez y Antinirre cierto yo fui concejal también de la comuna de Temuco así que la labor de los concejales es una tarea importante ustedes están demostrándolo acá cierto agradecer a los diputados Monsalves Verdeci Asensio por haber hecho haber permitido y gestionado la invitación a estas organizaciones al diputado Félix González cierto a la diputada Mix y al diputado Morales que han estado presentes acá cierto y presidente estoy en la sala diputado Saavedra diputado Saavedra no lo había ah está allá y al diputado Saavedra que está allá en la sala en Valparaíso así que quería agradecerle a todos y habiéndose cumplir el objeto de esta sesión si es que no hay ninguna otra palabra hay una observación pequeñita que se va a oficiar a la superintendencia pero hay que oficiar al CEA de los lagos perfecto también muy bien Sebastián si muy bien gracias presidente listo se levanta todo listo gracias hasta la próxima y y y y y